Y por la noticia va a acabar conmigo Véanse a la esperanza, a la vida, con un bien que es el amor Soles de la energía, en el mundo del pueblo, porque yo no hay juicio En los dos días, a la vida, sin justicia, no hay de ser Vivo en tu vida, o por la mañana, en el mundo del pueblo, porque yo no hay juicio Con lo fuerte al alcalde de Dios, las intenciones que cargan con ustedes Teniendo también presente todas las familias, todos los enfermos, todos juntos Y también por toda nuestra ciudad de Calama, sus pueblos del Alto de Noa y Atacama del Grande En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Que la gracia, la paz, el amor y la misericordia que viene de Dios nuestro Padre Estén con cada uno de ustedes Al caer la tarde, le damos gracias a Dios por el día que se va, por la noche que inicia Pero también le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados Por nuestras faltas de amor y de caridad En el silencio, hagamos nuestro examen de conciencia Digamos todos, yo confieso, ante Dios solo poderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre dije A los ángeles y a los santos Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Cantemos el corazón Y en el silencio, amor y en el silencio En piedad, Señor, en piedad, de nosotros en piedad. En piedad, Señor, en piedad, de nosotros en piedad. En piedad, Señor, en piedad, de nosotros en piedad. El Señor que es bueno, que rico en misericordia, perdona nuestros pecados, sana nuestras heridas, y un día que lleve con él a gozar de la vida eterna en el cielo. Amén. 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 Dios, sino que lo resucite en el último día. Esa es la voluntad de mi Padre, que el que vea en ti, o el que cree en él, tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el último día. Alaba del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¡Aleluya! 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 Tómenla siempre un momento. Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, una vez más la Palabra de Dios en la primera lectura tomada en los hechos de los apóstoles nos invita a dejar a un lado el miedo, la vergüenza, la pena de sentirnos hijos de Dios. Se nos han agarrado las primeras persecuciones que sufrió la Iglesia a través de los apóstoles que fueron martirizados, arrestados, cariñados. Y hoy la Palabra de Dios nos interrumpa y nos pregunta cada uno de nosotros cómo nosotros anunciamos a Cristo en tu casa, en tu trabajo, en tu comunidad. ¿Cómo demostramos a las nuevas generaciones de hoy que Cristo vive y que está con nosotros? Hoy cuando ya hay muchas universidades, colegios, escuelas, se deforma el estudiante de hoy a que disierta y presente que Dios no existe o disertar a favor del aborto, de la eutanasia, del EGTD y de tantos valores que hoy ya hay una manera que hay enterradas. Una de las maneras de mostrar nuestra fe es dar testimonio con nuestra vida, con nuestras homens. No necesitamos salir a gritar, soy católico, budista, evangélico, testigo, sino que de acuerdo a cómo tú te comportas, a cómo tú vivas, la gente dirá, hay más nombre de Dios. Tristemente nosotros a veces hacemos una dicotomía, separamos. Soy católico, cristiano, cuando estoy dentro de la iglesia, en la misa, pero cuando salgo de la iglesia se me olvida el compromiso de ser hijo de Dios. Muchas veces nosotros venimos a la Eucaristía muchas veces por cumplimiento. Cumplo porque estoy ahí sentado, pero miento porque durante el año no me acuerdo de Dios. Porque a veces a Dios lo ocupamos como nosotros ocupamos los bomberos, ¿cierto? Cuando mi vida es un desastre, cuando mi vida está incendiada por el dolor, por el sufrimiento, por el pecado, o cuando sufrimos algo que nos toca el alma y el corazón, como que se prende la ampolleta a buscar a Dios. Y a veces somos un poquito frescos y le damos la culpa a Dios. ¿Por qué Dios me abandonó? ¿Por qué Dios me escucha la oración? ¿Por qué mi mamá tiene que estar enferma? ¿Por qué pasa esto? Y muchos de nuestros problemas y sufrimientos tienen que ver con nuestras decisiones. Porque usted y yo tenemos algo que se llama libertad. Y que es la libertad y la capacidad de elegir. Guardemos los celulares. Estamos con Dios. ¿Qué importante, hermanos y hermanas, hoy, cómo está nuestra fe? Porque todos decimos, creo en Dios, en la Virgen. ¿Pero hasta dónde llega esa fe? Hoy vemos papás, mamás y abuelos que tienen miedo de educar y formar a sus hijos. Cuando salen el comedor, en la mesa, y salen estos temas. Y centrémonos en la palabra de Jesús, en el Evangelio. Si nos damos cuenta, todo este tiempo pascual, estamos leyendo mucho el Evangelio de San Juan. En el capítulo 6, lo estamos leyendo por trozos. Desde que empezamos la multiplicación de los panos, y se nos recuerda la vida eterna. Es decir, el cielo lo construyo y me lo gano aquí en la tierra. Porque mucha gente deja todo para el final. Miren lo que se ha convertido hoy en muchos entierros y velorios. ¿Qué es lo primero que Dios dice cuando muere una persona? Ojalá que descansa en paz. Pero ¿qué es lo que decimos? Ya está en el cielo. O sea, como si usted y yo tuviéramos las llaves, y eso fuera algo deportivo, y todos vamos para el cielo. Ese es el anhelo que tenemos. Pero antes de ver a Dios, tenemos que purificar nuestros pecados que hicimos aquí en la tierra. Antes de ver a Dios, como dice el libro del Apocalipsis, nada manchado puede ver a Dios. Por eso toda Eucaristía se aplica pidiendo por el eterno descanso de esa persona, de ese ser que amamos y que seguiremos amando. Piensen ustedes hoy, tantas personas que en vida tuvieron la oportunidad de pedir perdón, de reconciliarse, de confesar. Cuando uno a veces visita el hospital y tiene la oportunidad de hablar con los enfermos, a veces yo les pregunto, ¿quieren confesarse? Algunos poquitos dicen, Padre, no, no tengo de cara que decirme. Porque recuerden que el pecado no es solamente algo malo que hagamos, el pecado también es cuando dejamos de hacer algo bueno. Miren que hoy la gente no confiesa el pecado o la emoción. Me hago la misma gorda, la injusticia, ante situaciones que sabemos que no están bien, en la casa, en el trabajo, en la comunidad, en la iglesia. Y la segunda enseñanza de Jesús hoy, nos pregunta acerca, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿O cómo discernir la voluntad de Dios? Y para aprender cuál es la voluntad de Dios en mi vida, yo siempre le tengo que hacer dos preguntas a Dios. La primera, todos los días, sea cuando te levantes, cuando vayas a dormir, cuando estés orando, cuando estés meditando, siempre a Dios dile, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? Ilumina mi corazón y mi conciencia para tomar las mejores decisiones. Y también en esa voluntad de Dios, yo le tengo que preguntar y preguntarle a mí mismo, ¿para qué soy? Bueno, diríamos el buen chileno, ¿para qué tengo dedos? Para el piano. Y la voluntad de Dios es difícil muchas veces de entenderla, de comprenderla, pero que no olvidemos que cuando Dios permite algo en nuestras vidas, es para el miel de nuestra alma. Como San Pablo lo recordará, muchas veces nosotros no sabemos qué pedirle a Dios. Por eso, la invitación de Jesús, como una última enseñanza en este Evangelio, es como usted y yo meditamos el misterio de la Pascua, de la muerte, como usted y yo reflexionamos de cómo estamos preparando esa vida eterna. Es que llama la atención como la muerte llega así de repente. Uno a veces va caminando, le dio un infarto, se desplomó, una bala perdida, un accidente de carretera, un terremoto, una mala decisión y nos morimos. Por eso un día que amanezca, un día que nosotros abrimos los ojos, es la oportunidad que Dios nos da de comenzar, de ser. Es un día que Dios nos invita a pedir perdón, a reparar el mal, a ir organizando cuando Dios nos llama a su presencia. Y por último, las gracias a Dios en esta Eucaristía, por esta familia de María Fe, que ha recorrido clamas, su sueño, sus tradiciones, sus costumbres, llevando un canto. Y esa es la invitación que el Señor hace a través del coro, de cómo a través de la música, concuerda nuestro afecto que vamos a vivir en la Eucaristía. El coro nos prepara a vivir ese misterio. Y qué importante que nosotros también valoremos la música. Santa Teresa de los padres enseñaba muy bien, seamos para Dios una melodía de amor. El Señor fue lo que le dio a ustedes desde la perseverancia, y nos mantenga siempre unidos en la fe. A Cristo sea el amor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie y hagamos oración. Oramos por toda la iglesia de manera especial, para que el Espíritu Santo, suscite un nuevo mismo para nuestra iglesia de Calama, roguemos al Señor. Amén. Nos unimos en oración por todos nuestros hermanos enfermos, por todos los que sufren en su cuerpo y en su alma. Oramos por la salud de Amanda Ortiz, Marta C., Juan Velázquez, Martín de Pérez, Eloisa Pérez, por las intenciones de Lucena Edina y sus hijos, por las intenciones de Sandra Zapata y su familia, por las intenciones de Catarina Gómez y su familia, y por todos los que se encomiendan a nuestra oración, y por la salud de la Isadora Parada, y por todos los enfermos, roguemos al Señor. Rezamos hoy por cada familia, por cada edad, por cada matrimonio, que hoy sufre la separación, que sufre la enfermedad, el desempleo y el duelo, roguemos al Señor. Rezamos hoy por cada familia, y por el eterno descanso de todos nuestros fieles difuntos, familiares, amigos y seres queridos, por todas las almas orinadas, roguemos al Señor. Rezamos hoy por cada familia, en un momento de silencio, hablemos con Dios, presenta al Señor tus oraciones, cuál será la voluntad de Dios en tu vida, hablemos con Dios. Por todo lo que hay en sus vidas, sus corazones, que se haga la voluntad de Dios, por intercesión de San José, diciendo, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tomamos asiento y junto al pan y al vino, le presentamos al Señor nuestras vidas cantando. y le presentamos al Señor los olas, ¡Gracias por ver el video! 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 la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Bautista, y en comunión con todos los santos, San Alberto Octavio, Santa Teresa de los Santos, San Martín de Jorge, Santa Rosa de Vila, Santa Laura Montoya, San Benito, el Santo Pura Leal, San Dios del principio, y todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos, porque su Cristo sería un maestro. Hoy Cristo, Padre y Rey, a ti nos haré muy contentes, en la unidad del Espíritu Santo, Hoy Cristo, Padre y Rey, a ti nos haré muy contentes, en la unidad del Espíritu Santo, Amén. Llenos de confianza y dignidad en el Señor, cantemos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Amén. Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 de nuestra vida al señor que sube de ti por todo lo que nos da y nos seguirá dando gracias de mi amor por ellos nos ponemos de ti Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor cantamos y rezamos el responso por todos y juntos quien cree en mi Señor no morirá para siempre de todos quien cree en mi Señor no morirá para siempre ni todos son los difuntos que mueren el Señor quien cree en mi Señor no morirá para siempre ánimas de muchas despolgatorias que nos pudiera ayudar que Dios las saque de pegas y las ayude a descansar que al paraíso te lleven los ángeles que a tu llegada te reciban los mártires y te introduzcan en la ciudad santa de Dios que el coro de los ángeles le reciban y junto con el ángeles a los pobres en otro tiempo tengas un descanso eterno amén me invito a los devotos y a las perezas que vinieron con Nuestra Señora en nuestro rato bendice el Señor la vida de cada uno de los devotos y a los devotos de Nuestra Señora de Nuestra Rato que ella nos cubra con su mano y desfile su fe y nos consagramos todos a María Santísima diciendo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es conmigo bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu miembro de Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Ave María Purísima Ave María Purísima Muy bien los quiero ver más seguidos en misa y sin seguridad ahora invito al coro María Fé para darles una bendición hoy en estos 23 años de vida de música religiosa el coro María Fé nos ha acompañado muchas veces en el santuario de Irmina en las distintas parroquias capillas así que el fundador y fundadora está todavía no descansa que por la intercesión de Santa Inés y Santa Cecilia patrona de la música y de Santa Lucía el Señor descuide sus cuerdas vocales sus manos y desde siempre la alegría y dignidad de acompañar cada celebración eucarística y los bendecimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén como no hay un humo no es el humo es un buen signo que están cantando y es muy bien felicidades recordarles mañana jueves a las 11 de la mañana tenemos adoración eucarística con el santísimo sacramento y a las 6 de la tarde todos los últimos viernes de cada mes es decir mañana pasado mañana viernes 28 de abril los espero para tener la Santa Misa por los enfermos una eucaristía en misión donde aquí los hermanos enfermos que todavía se le enseñan de ruedas o puedan moverse los puedan traer aquí para aplicar esa eucaristía ser unidos también se le conoce con el nombre de Santa Misa carismática así que todos cordialmente que el Señor esté con todos ustedes y que el Señor les guarde y bendiga a ustedes sus familias sus enfermos y comunidades en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén podemos llavar la paz y la alegría del Señor que tengan todos una feliz noche en el Señor y los que nos tengan la paz que sean y la puerta para despedirnos cantamos el Padre del Hijo Amén.